El video ya va a comenzar y bienvenidos a LAPIZIN CRACK Muchas gracias por darle click a este video Ya me quieres suscribir, te quieres lo compartiste, te quieres le diste me gusta Y ni siquiera he pensado lo bueno Amigos, como ya lo vieron en el titulo del video, Simón El día de hoy voy a jugar un juego de terror Bueno, mucha gente me lo ha pedido Ya lo he visto ya en muchos comentarios Casi casi desde que empecé mi canal Mucha gente me ha dicho, juega ese juego Porque la neta si está chido Es un juego de terror, si lo he jugado antes y si lo he visto antes Pero nunca lo he pasado Del juego que le estoy hablando se llama Granny, o sea, la abuelita La abuelita asesina Este juego si me da miedo, pero no por Pero no por la viejita que te mata Sino por los gráficos que se ven así como Todos chafotas, como del año 2006 Entonces se ven así bien chafas Y se ven bien tenebroso, así bien Estoy bien tétrico Pero bueno amigos, entonces vamos a empezar a jugar Para la gente que no sepa de qué trata ese juego Pues bueno, ese juego es un video de terror De una viejita que como que te secuestra Y tienes que escaparte de la casa Pero como que ya ven que los fantasmas Pues escuchan todo Entonces la viejita pues te está buscando ir por la casa Y está viendo que no te escapes Entonces tienes que encontrar llaves y cosas de así Y pues se los juro Te da unos sustotes súper horribles Entonces vamos a jugarlo Pero con audífonos Porque con audífonos me va a dar más mello Entonces vamos a comenzar a jugar Amigos ya estamos en el juego Vean este juego, o sea nomás vean la portada Y se ve fea Ahí hay como una Oh vean ahí hay un osito Ahí hay una trampa de oso abajo de la viejita Y pues bueno vamos a comenzar a jugar Vamos a poner dificultad Normal, normal Porque la neta pues yo no soy ni tan bueno ni tan malo Entonces vamos a comenzar Amigos esta música me da miedo Se los juro Ahorita me van a dar escalofríos No les explique eso Ah miren día uno Noche uno Noche uno Uy amigos ya comenzó todo Vean amigos está todo oscuro Ahorita les voy a platicar algo que es muy interesante Y que tienen que saberlo aquí en el juego Vean como que estoy ahí secuestrado Amigos para la gente que no sepa Pues este juego trata de que Te tienes que escapar en cinco noches O sea que tengo cinco intentos para hacerlo Si no lo hago en cinco intentos pues ya La viejita me secuestra Y ya este es el fin de la piscin crack Entonces esto hay que hacerlo con mucho cuidado Es un movimiento exacto y preciso Es un movimiento exacto y preciso Haces palanca Moco Listo amigos vean Ya estamos como que aquí en el cuarto Vamos a ver si entre los cajones Tiene llaves y cosas así Oh miren ahí dice algo Se escuchó algo amigos Vean miren ahí dice como que La viejita house Ay la neta no se cree Pero lo que entendí dice Intenta escapar de la casa o algo así Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Escuchen Escuchen Esos pasos son de la viejita Como diría mi abuelita Pero bueno ya me voy a salir Con cuidado Ay ya está la viejita amigos Ay ya me vio Correle Correle Creo que si me alcancé a esconder amigos Creo que si me alcancé a esconder No Cállate Cállate Sí Creo que si amigos Si me alcancé a esconder Ya se va amigos Ya se va Ay se escucha bien feo Dice te estoy buscando Algo así La neta no se Vean ahí ya se va Ya se fue Ah lo que tenemos que hacer Pues yo creo que es dormir a la viejita De alguna manera O no se Ya no se escucha amigos Ya no se escucha Ahí está la viejita amigos Ahí está la viejita Ya yo de aquí ya me voy Porque ya me dio miedo Mirna amigos Ahí hay una llave Porque allá brilla Está brillando allá algo Porque ahí hay una llave Ay me bajo con cuidado Sin hacer ruido Ay tiré Estoy haciendo mucho ruido amigos Amigos hice mucho ruido Amigos 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 Ya vale No 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 ¿Dónde me escondo Hombre? Ay viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene la viejita Ahí viene la viejita Que no me haga nada Que no me haga nada Correle Correle Escóndete ahí mismo Correle A la cama A la cama A la cama Amigos no se por qué La cama es como que tu salvación De capas de entrelazabanos O abajo Se fue Se fue Bueno al menos Agarre un pedazo de chuleta Creo que ya me vio Si no me equivoco Ya me vio Y ya se va amigos Ya se va Ya se va Vamos a hacer el segundo intento Nada acá arriba Ay no hice ruido amigos Ya hice ruido Escóndete 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 Uy la cama es la que les digo Se te salva Vamos a esperar a que la viejita se vaya Y listo Ay miren amigos Ahí está la viejita Oh Aquí hay un pesadizo secreto Listo amigos Creo que la viejita ya se fue Entonces vamos a seguir buscando Oh Ahí hay una llave Agárrala Esa era Uy allá está la trampa del oso Ay Corrala No manches Ahí viene la viejita Ahí viene la viejita Miren Ah Tiene otra cosa Tiene otra cosa Ay amigos Soy bien torpe Estoy bien menso Ay quédate menso Ahí quédate Oh miren Acá hay otra cosa amigos Ay ya lo tiré Ya lo tiré Ya me voy Ya me voy Corrala No 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 Corrala No me hagas nada Ya escape Voy a escapar Ahora vamos a ver que hay aquí ¿Qué es esto? Amigos Encontré otra cosa Ay no está la viejita Amigo Ay ya tiré el cuadro amigos Ya lo tiré Ya lo tiré Ya me voy Ya me voy Ya me voy Corrala 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 Escóndete Escóndete menso Ábrete Ábrete cochinada Ay amigos Entró mi hermano Y se los juro Me espanté bien horrible Es que estoy jugando Un juego de terror Y Van Lápiz no se ha bañado Y estoy jugando Es más miedo Sí No mané Es que Es que estoy jugando Un juego de terror Y estoy en lo mero feo Y llega el lápiz Y se botas Y se botas Bueno ya vean Ya llegamos aquí Como a otra parte Es como el patio Entonces vamos a ver Si aquí en el patio Está su tendedero Con su ropa interior Pero vean Esta es como una tubería Oh Mira aquí hay un código Dice código Ay estoy bien tonto amigos Se los juro Es un código Pero código de qué ¿Qué hago amigos? ¿Qué hago? Ahí está la viejita Ay amigos Se me enchinó la piel amigos Miren vean Se me acaba de enchinar la piel Uy amigos ¿La escucharon? Uy amigos Se los juro Traigo la piel bien enchinada Ya se va Chala amigos Puso una cosita aquí ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay Viene la viejita Ay Viene la viejita No ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy amigos? Amigos La viejita me mató La viejita me mató La viejita me mató amigos Uy Día dos Día dos amigos Día dos Noche dos Y ya no le tengo miedo A esta ruquita Ahora sí vamos a salirnos Y nos vamos a escapar Y ya no le tengo Tengo bueno Este intento y otros dos Cinco noches Si no me escapo en cinco noches Pues ya valió que eso Pero bueno Vamos a continuar con este juego tenebroso Uy Vean Ya me escapé Ya hice ruido Salte Salte menso Ay Escapate menso Correle 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 Ay Hay hay algo Agárralo menso Agárralo menso Agárralo Menso Agárralo Agárralo Enfrega 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 Este intento Si no lo paso Chao 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 Me retiro de este juego Uy Acá hay una trampa de oso Ay amigos Ya volví a hacer ruido Me voy Me voy Ay Ándale viejita Ándale viejita Ahora buscamos Escondente ¿Qué hago amigos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me meto? Eso Ay amigos Me alcancé a esconder Una llave especial Chale Pues es que yo no juego esto A lo mejor para eso Servía este maniquí Para tirarlo Ay Acabo de hacer Un buen de ruido Amigos Ay No No Escóndete Escóndete Ay Me dejaste a esconder Amigos Último intento Último intento Ya Ya no me vio la viejita Me alcancé a salvar De la antiguita Voy a salir Amigos ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Ven Ven Ya lo pasé Creo que ya lo pasé No Game mover Sí 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 Ya te escribí Par de Basta Amigos Hasta aquí el video El día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Compártanlo La verdad a mí me gustó Pero me O sea Ahorita se los juro Estoy trabado Porque O sea Ahorita ya cualquier cosa Me está dando miedo Pero bueno Por alguna parte de la pantalla Van a aparecer Mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Ya sé que soy un fail En este juego Pero bueno Al menos lo intenté Cuídense mucho Abora Abora Un salto Un salto Un salto Gracias por ver el video.